¡Ya va a empezar! ¡Pipiri pipi! ¡Hola! ¡Bienvenidos muchachos a un nuevo gameplay de qué? ¡De Minecraft! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de nuevo! ¡Qué bonito Minecraft! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Empezamos con una nueva serie de Minecraft porque vi, vi, estuve mirando, estuve mirando, estuve observando que, eh... no me estaban dando muchas bolas al tema de los vídeos de YouTube ¡Che, che! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahí, eh! 75 FPS 93, 91, pero cuando yo rompo algo 94 78 ¡Ay, qué problema! ¡Uh! ¡Ah! Aldemont 9, muchachos ¡Hermoso! ¡Hermoso! A ver, veamos un poquito de configurarle si se puede los gráficos, creo yo eh... va a estar jodido, eh... es algo muy, muy complicado eh... el tema de cómo maneja... voy a achicar un poquito esto, eh... quiero ver, a ver, a ver cómo va eh... eh... ta-ta-ta-ta... ok a ver ahí cómo va de hecho va mejor a ver, miremos, 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 miremos va, va, va 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 estas partículas, estas porquerías que le van metiendo a Minecraft hace que sea casi imposible jugarlo, muchachos pero bueno, vamos a a tratar de jugarlos eh... tenemos ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿eso para dónde es? es para el sur y para el sur sería ¿por qué veo el mapa en negro? qué buena pregunta, don miembro vamos para allá supuestamente acá hay algo vamos a revisar recién creó el mundo no vi nada, eh no vi nada, no tengo ni idea de nada vamos para allá y vamos a meterle un poquito más de ganas minuto 60... ¿o qué es ese min? min 74 110 esos son los FPS ¿min? ¿qué será el min? no tengo ni idea pero bueno, ahí dice min saquemos todo esto y nos vamos vamos a ver qué es eso en realidad este juego el All The Mod 9 vamos, no a la mierda eh... ¡ah! 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 ¡Miguel! ok, ok me llevo esto y comemos eh... no hay que empezar como se empiezan todos los juegos en realidad de Minecraft a ver me lo pasé ¡ah! era esto lo que estaba ahí abajo pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no tengo idea pero da mucho miedo el ruido que hay ahí adentro y acá arriba tenemos estas flores del Botania ¡uy, uy, uy! ¡uy! se rompió todo el juego ¿no? ok qué peli ¡uh! una casa pero ¿por qué no aparece la casa en el minimapa? ¿qué le pasa a ese minimapa asqueroso? ¿y por qué se ve oscuro? qué sé yo a ver entramos a la casa ¡uy! ya sé qué casa es esta pero bueno acá tenemos todo lo que necesitamos ¿no? aunque anda para el culo eh... tenemos todo lo que necesitamos porque acá arriba exactamente ¡oh! increíble ven lo que les digo no hay que empezar como si fuera eh... un Minecraft común y corriente sino que esto eh... puede cambiar mmm... tenemos una cama vamos a poner el punto de reaparición acá obviamente abajo vamos a tener la dungeon que todos conocemos eh... tenemos néctar que no lo voy a usar por ahora un reloj que no creo usarlo un pedernal que por ahora me da igual eh... carbón está bien ladrillos patata habría que empezar a a plantar patata si queremos conejo cocinado esto para comer una flor que dejo las vallas para comer fluffy seed tronco lo vamos a usar esto lo dejamos lo dejamos papel por ahora lo dejamos cáñamo industrial carne podrida habría que ver después eh... cómo lo convertimos ya ni me acuerdo de nada eh... hay que mirarlo con un... con una paciencia con maná se puede convertir había otra forma creo ¿no? que era en un... ya no me acuerdo de nada hay que verlo con mucha tranquilidad ok vamos a hacer capítulo de media hora así que vamos a apurarnos un poquito eh... por ahí vaya cortando partes no lo sepa no lo se tenemos una asada así que viene super bien un pico que tiene que... de piedra de piedra esto me lo quedo ahora vamos a hacer las... eh... los cultivitos antorchitas que más queremos y carbón bueno el carbón eh... después lo vemos vamos a hacer rápidamente comida para dejar hecha comida mientras tanto tenemos para comer acá eh... que más queremos está todo hecho pa... pa... más o menos más o menos tampoco exageremos necesitaríamos ojo, ojo, ojo uff, uff uff acá vamos a hacer los cultivos ¿seguro? sí sí, para no irnos muy leve para no irnos ok eh... para no volvernos locos tratar de hacer las cosas rápido si no en un en un capítulo no terminamos haciendo nada entonces prefiero como apurar un poquito eh... acelerar hacer las cosas básicas y que un capítulo que es media hora tratar de avanzar lo máximo posible estuvimos subiendo a youtube eh... capítulos de eh... bom am... ¿cómo era? rice no, ya ni me acuerdo ¿cómo es? a ver, esperá vamos a plantar vamos a plantar eh... patatas obviamente ahí eh... ¿qué más tenemos? semilla de soja sueño demoníaco podemos plantar sandía por ahí para zafajar plantamos acá necesito a ver había una tecla que rompía todo ¿no? ¿cuál era esa tecla? opciones controles teclas me voy a volver loco buscando abrí misiones sin asignar vamos a ponerle este ¿no? ¿por qué es tan rojo? la enie perfecto veamos las misiones después el shape no mecanism es que mira la cantidad de cosas que hay el ocultismo el oculus neumaticraft después lo buscamos pues me voy a hablar loco mientras tanto rompemos las cosas así y que sea lo que Dios quiera con la manito vamos como en las viejas épocas ok eh... ¿no salió ninguna semilla de trigo? salieron semillas de todo tipo menos de trigo ¿no? a ver vemos por acá podríamos hacernos un cubo de agua y sacarlo mucho más rápido pero no tenemos hierro no tenemos nada así que lo que estamos pensando ahora es no quedarnos sin comida los primeros días eso es básico pa el agua hace un efecto medio raro ¿no? cuando miro para allá no tengo idea ok quitamos todo esto ya tiene 10.000 millones de versiones el lol de mod ok ahí quitamos 3 semillas de trigo claro al haber tantos mods hace que una semilla en particular cueste mucho en conseguir pero bueno ahí lo que tenemos pa vamos a plantar todas las semillas que tengamos algunas servirán otras no no lo sé pero bueno para aprovechar que tenemos todo a mano metemos esto metemos esto metemos esto así después ya nos preocupamos por otra cosa después vendremos acá para ver que se plantó y que no vamos a ir plantando esto también plantamos esto plantamos esto que más crapa y por ahí si quieren u u u u u no y por ahí si quieren plantamos esto que ya había por allá pero bueno plantamos si quieren esto para tener ahí 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 y listo perfecto obviamente eso no va a alcanzar ni para moco deberíamos buscar un poquito más a ver buscamos rápido la macana es esa es que hay tantas porquerías de semillas que salen por ahí tenemos suerte uy 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 por ahí tenemos suerte y encontramos semillas en en ¿cómo se llama? en en la cuarri ahora vamos ahora vamos vamos para allá a ver déjeme ver tenemos semillas de sésamo demoníaco onion bueno tenemos todo ya fue metamos esto acá a ver ¿dónde estaban las dos cultivos por allá? sí vamos 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 a ver a ver es que el tiempo es imposible ese es el problema también o sea no te da tiempo para hacer ni moco acá vamos sacamos esto vamos rápido 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 quitemos todo esto ah no que esto bueno ya fue quitamos esto vamos planta lo que se le canta al traste ¿no? está plantando lo que tiene en la mano ¿cómo? perdón plantó ¿no? ah sí mira increíble qué tecnología pa ok se está haciendo de noche vamos a dormir ya dejamos todo eso plantado comemos comemos y nos vamos tenemos que tener presente allá está la casa que a la noche no hay tantos enemigos bueno hay algunos pero para ver tantos mods está tranquilo así que vamos a aprovechar vamos a ir a dormir uy 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 la gaso la gaso comemos y nos vamos a dormir a mumil a mumil deberíamos poner alguna antorchita acá adentro también esperamos no sé cuánto tiempo vamos pa es que media hora es muy poco se me hace muy poco pongamos una antorchita acá en la mano y las demás las vamos a poner una acá una acá y por ahora ya tenemos casa está bien está bien para empezar está bien eh a ver tenemos pico no tenemos espada deberíamos conseguir eh un poco de piedra antes de bajar a la ahí abajo a lo peligroso entonces yo diría hacer una mini cueva un poquito más lejos de eso porque si no no vamos a entrar a a la dungeon vamos a ir por acá ok y yo creo que por acá estaría bien vamos uy 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 lagazo lagazo estos lagazos pero de 102 fps pasó a 0 what the fuck no entiendo el oldemon 9 tira unos lagazos complicados ok quitemos un poquito de piedra para hacernos por lo menos un hacha o una espada la edad de piedra con un poquito que consigamos ya estamos ¿no? yo creo que si bajamos un poquito más un poquito más porque vaya a saber que no lo voy a encontrar ok todo lo demás ya deberíamos poder encontrarlo en el tema este de ¿por qué el minimapa se ve tan feo? ¿cómo se cambiaba el minimapa? había una tecla ahí está mirá pero igual se ve feo ¿eh? ahí igual se ven pero se ven muy feo a ver no es que el minimapa que me está mostrando es este ¿y por qué se ve tan feo? a ver día ¿por qué no puedo cambiar nada? tiene dos minimapas uno bueno y otro que es muy feo uy 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 se rompió todo se rompió todo papá se rompió el jueguito que problema el Lord Demon 9 a ver si vuelve o no vuelve ah bueno ah bueno problemitas en el paraíso deme un segundo deme un segundito un segundito mientras hace eso voy a ir trabajando un poquito si es que puedo esto ya lo hizo ¿por qué se ve oscuro? abrí chat ¿por qué se ve oscuro? ¿por qué? ¿por qué se ve oscuro? a ver ese mapa me gusta ahora el problema es que se ve muy feo no a ver veamos alejar coma no aleja ni ni create waypoint ah sí sí eso sí lo hace espera 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 estoy mirando h disable a ver o o option manager ahí está ay dios mío anuncios del mod no quiero saturn x peguion bajo ¿qué pasa saturn? ello hello saturn x peguion bajo sí ho uff saturn x peguion bajo ¿qué me está hablando? hi 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 ¿hablas en qué hablas? ¿saturn x peguion bajo in both in both a ver tenemos un problema acá saturn x peguion bajo no hables esponal español 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 escala de fuente estoy viendo ¿por qué se ve oscuro? opacidad del marco ¿esto será? emma james 008 sí hola hola ¿cómo le va Emma? 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 debería saturn x peguion bajo ¿do you speak English? my English is very bad man I speak Spanish ubicación diseño escala mob display no eso no no tengo idea porque se ve oscuro después lo veré learn to fart bueno aprendí algo vamos a craftearnos vamos a craftearnos una espadita por lo menos y nos vamos a tratar de realizar lo que se pueda de la dungeon que está abajo de la casa entonces vamos a una escapadita entramos para acá comemos de paso venimos para acá vamos vamos para arriba para arriba y vamos más per guión bajo guión bajo más per o la mano o la mano sufriendo sufriendo por este pack de mod que me hace sufrir el pack de mod más insufrible de la historia ponemos esto acá me voy a hacer por lo menos una espada si o si si o si si o si papá y debería hacerme por qué no un hacha bueno no con esto sino con así cuánto no juega minecraft un hacha papá esto lo metemos por acá esto por acá esto lo vamos a dejar esto lo dejamos por ahí no tenemos comida no pasa nada ya comeremos algo en el camino vamos a guardar toda la porquería que nos quiera llevar acá tengo un libro con lich lich me voy a llevar madera nada más y creo que con eso más que suficiente no vamos a hacernos una antorchita más o cuatro y nos vamos con esto papá si nosotros con una espada de piedra te hacemos cualquier damage uy no se ve una mierda vamos a poner una antorcha en la mano y las otras ahí vamos a morir por una buena causa señores por una buena causa vamos vamos ya escucho los esqueletos vamos esto es muy pero que tan profundo falta piso acá loco oh esperen esperen esto cambió no con permisito dijo mochito y se llevó todas las cositas para casita emma james 008 si emma trabajé algo en minecraft y otras cosas para streamers pero que que mierda es esto emma james 008 si no te importa puedo mostrarte algunos de mis trabajos en discord como guste como guste si querés mandamelo al discord no está puesto el discord ahí uy desapareció donde quedó what the fuck y mis guantecitos desaparecieron pero que que hice para que desaparezcan los guantes no tengo idea desaparecieron los guantes esperen un poco que estoy agarrando las cosas mirá un pico de hierro ven ven porque cuando yo les digo va tranquilo que es esto eh pero bueno y acá hierro listo ya lo tenemos y ojo eh bacalao crudo ojo ya tenemos para sobrevivir caminar y divertirnos vamos por acá a ver escucho bichitos muchos uy tortita mirá que más quiero no se puede eh ok que más tenemos por acá esto no es parte de la ancha o no si no no nada que ver esto es como que se metió en el medio ¿no? bueno echemos un vistazo por acá a ver que encontramos bueno si es que podemos saltar y esto no se ¿por qué tenemos una mesa de crafteo acá? tengo mucho miedo pa ¿y por qué se me da la antorchita de la mano derecha? ¿me pueden explicar? emmajame008 uh gracias es mi discord arroba emmajame008 adem a ver dame un segundo dame un segundo eh tu discord ¿dónde está tu discord? eh dame un segundo que lo busco emmajames008 dale emma después eh te agrego y lo miro déjame agregarlo notas eh pero ¿qué tipo de trabajo haces para igual te digo que al canal le estoy dando poca bola porque no me da el tiempo de vida con mucho trabajo bueno pero acá ya tenemos un lugar vamos a aprovechar vamos a ir poniendo roca que justo me salió en algún lugar eh estas cositas me gustan porque después para decorar vienen súper bien eh aunque no sé si nos va a dar el tiempo para decorar en algún momento veremos de hacer recortes yo creo en el video porque cara media hora de youtube que joraca vamos a agregar no vamos a poder mostrar nada esa es la realidad ¿qué hay abajo? miedo ahí abajo afuera fuego ¿qué hay acá arriba? nada che se hizo pelota la dungeon ¿no? yo creo que sí yo creo que la dungeon está rota uy uy casi más me caigo hay unos bajones de fps o sea uy ven 31 no esos no son los fps 107 tiene buenos fps pero de vez en cuando cae como moco ¿no? no lo sé Rick ok vamos por acá este sería el primer piso que está todo roto bueno acá hay lugar a ver vamos por acá vamos a echar un vistazo vamos vamos uh cofre uh pero me cago en todo porque bajan los fps así acá nada eh caldero ojo bueno ya tenemos un peto nos metemos el peto el peto eh queremos esto si queremos esto ahora no no hace falta vayamos mirando por acá eh me quedé sin antorcha no es que estoy poniendo las antorchas de la mano bueno eh vamos por acá ojo rapidez crapa rapidez mental muy bueno me tiro unos bajones de fps después voy a revisar a ver que se puede modificar para que no tire esos bajones de fps cuánta madera tengo 24 hagamos algo tururururú ah eso rapidez eh no moramos por favor si señor ok empezamos bien sin morir no vamos a terminar ni en pedo eh subamos ok esta acá uh uh vámonos eh momento de escapar como cobarde puede ser no tenemos comida así que esta vez voy a escapar vamos a hacer comida y vamos a bajar con comida ya que encontramos los pescaditos esos bacalao crudo vamos a aprovechar escapemos como cobardes si totalmente de acuerdo medio corazón me dijo no se si medio corazón era era demasiado esos esos bajones de fps no me están agradando veamos tenemos 7 carbón tenemos 14 de esto vamos a dormir para que se haga día dormimos durmiéndome ayo cuánto vamos de directo es que tengo un problemita con el tiempo a ver vamos a ir poniendo de fondo voy a poner esto calculo yo vamos 24 minutos no está mal 24 minutos hicimos grandes avances de la humanidad bajamos la verdad pensé que ya íbamos más de media hora pescadito lo que vamos a necesitar es en la mesa de crafteo hacernos unos cuantos cofres porque esto ya saben de ahí quedaron acá y los guantecitos los guantecitos se perdieron para el resto de la eternidad o no o si o no o tal vez no los veo les juro que no los veo capaz que los tengo y no los no los veo no desaparecieron les juro que desaparecieron comemos y vamos a poner cofrecitos por acá ok tenemos algunos cofres guardamos toda la porquería que tengamos y me voy a llevar patata cocinada manzanitas las antorchas esto que es broken spawner se ve oscuro oscuro no el minecraft me cago me voy a llevar algunos bloques y así estamos vamos buscamos comida y nos vamos de vuelta para abajo tenemos ya ocho de estos cuatro que no voy a cocinar voy a dejar el hierro haciéndose para después vaya a saber que necesito para el hierro dejamos esto en el cofre y nos vamos esto esto símbolo de valía ok y esto lo puedo consumir o algo no qué 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 porque hay cosas que no entiendo para guardamos eso tenemos las antorchas y tenemos todo lo que necesitábamos tenemos 10 antorcha más 8 genial 18 como sabe sumar nos hacemos una espada de hierro una carapa no necesitas vamos no así en cuero que sea lo que dios quiera pa que dios nos acompañe en este gran camino y en esta gran sabiduría que tenemos por delante vamos que vas a morir puede ser que vas a sufrir puede ser que te va a matar un esqueleto puede ser todo puede ser en vida señores todo puede ser vamos para acá bueno a ver había esqueletoides ahí adelante no una puerta y esto que me da mucho miedo pues no hay nada semillas rico 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 tengo miedo porque acá tenemos la bajada ya tenemos la bajada para casa ok ojo sacamos esto para pero no es que estoy sacando tú me sacan muchas muchos corazones me sacaron cuántos corazones me sacó ese loco vamos a poner los casquitos bueno este es mejor creo yo o cual este tiene el sombrero de cuero cota de mallas y éste tenía insight que hace el insight alguien sabe ni el pedo no chatarra de spawner el inferiño es el inferiño ok y acá que había nada de acá nada bueno no está tan mal acá que había la acá me lo llevo ok tenemos pantaloncitos cota de mallas cota de mallas también ok que más tenemos dinamita carne podrida zanahoria me gustaría llevarme ya no tengo lugar no puede ser lo que se está pasando en este juego ahí está me jode mucho la baja de fps me jode muchísimo no sé por qué eche que tiro hay mucha mierda mucha mierda de que es esta poción de veneno que era una posición de veneno no no ya estoy lleno de mierda es lo malo de esta dungeon se llena uno de mierda en dos segundos por eso no necesitas venir con dos tres mochilas de las buenas subimos y aparte por el corazón es increíble lo que me quita una sola flecha no me dio o sea no me dieron mucha fe una sola flecha ya me dejó che 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 porque tan baja de fps a ver 94 a ver déjeme ver dónde está uso de memoria 6 gigas está usando de los 9 es mucho no 6 casi 7 gigas a ver vamos mirando un poquito así cuando hace la baja de fps quiero ver qué es lo que gasta la memoria no es no o si ahí hizo un frenado pero ni llegó al 90 o al 100% de la memoria 94 98 73 75 le debería dedicar 12 gigas no no lo sepa bueno déjenmelo en los comentarios ustedes que saben dejamos esto acá qué cantidad de mierda bueno a ver no está tomando la gpu está agarrando los gráficos de un intel está agarrando malos gráficos por qué ahí debería estar lo la envidia por qué los de intel gráficos ahí está el problema yo creo y cómo hago yo para cómo hago yo para saber no me gusta no me está usando la gpu está usando solamente la cpu o sea no está usando los gráficos de la intel de la del procesador pero no del la gráfica de la gpu y por qué no no tengo idea a ver yo creo que por el primer capítulo está bien voy a arreglar eso porque si no siempre vamos a tener problemas muchachos eh para youtube lo dejamos por acá les dejo un abrazo enorme espero que les esté gustando quiero ver 10 mil millones de de viewers dos mil millones mínimo de de me gusta que 30 millones de personas lo compartan y con eso soy feliz bueno yo no soy una persona que nunca va a estar feliz pero si apoyen apoyen si les gusta minecraft apoyen el canal siempre tuvo minecraft siempre las visitas que llegaron fueron por minecraft entonces apoyen el juego que tanto les gusta y nada y seguiremos subiendo capítulos yo en twitch me voy a quedar arreglando esta porquería de de lo que veo que no agarró la gpu a ver si es eso el problema si lo veo con un problemita ahí de 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 la gpu que dice intel uhd graphics cuando ahí debería estar eh la gpu no o sea debería estar la eh estoy mirando eh yo creo ahí debería estar la gforce voy a arreglar eso espero que les haya gustado la primera parte les dejo un abrazo enorme un saludo gigante nos vemos la próxima y chau chau no 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 ni sigue así